Y hace unos días finalizaron en el Vaticano las obras de acondicionamiento de tres duchas y un espacio de barbería bajo la Columnata de Bernini. Se completa de esta manera un proyecto más amplio para aumentar un servicio destinado a los pobres de la ciudad de Roma. Al lado de la Columnata de Bernini, los sin techo que duermen en los alrededores de San Pedro ya tienen un lugar donde poder asearse. Desde hoy, estos locales son operativos. El Vaticano ha instalado varios baños completos, tres duchas, lavabos y un pequeño espacio para un peluquero. Las duchas tienen agua caliente y funcionan todos los días, excepto cuando haya ceremonias o actos públicos en la Plaza de San Pedro. Cada persona recibirá un kit higiénico que contiene ropa interior, pasta de dientes, desodorante, jabón, toalla, cuchilla y espuma de afeitar. Casi todo el material ha sido regalado por instituciones o pagado por la limosnería apostólica. Los peluqueros que se han ofrecido a ayudar trabajarán los lunes de 9 a 3 de la tarde. Son estudiantes del último año de una escuela de Roma. El resto del personal lo formarán voluntarios y religiosas, como las misioneras de la caridad de Madre Teresa.